Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ahora vamos a desarrollar el reto, las tareas que le dejaron por la web a los alumnos de quinto año de secundaria. Estos retos son del día 4 de la semana 21. Anteriormente hice un vídeo desarrollando la situación desde el 1 hasta la situación 6. Ahora vamos a desarrollar la situación 7 y la situación 8. Empecemos. Nos dice la situación 7. Un empleado del sector público, ojo, del sector público, tiene un sueldo de 3.800 soles mensuales. En los meses de julio y diciembre recibe sus gratificaciones. ¿Y cuánto es la gratificación que recibe un empleado del sector público? Es 300 soles. Entonces se le ha puesto en julio 300 y en diciembre 300. Ojo, no es un sueldo como hace en el sector privado, en el sector público, simplemente es 300 soles. ¿Ok? Ahí está, 300 soles. Y como nos da de un año, el tiempo va a ser en 12 meses. La tasa va a ser el 8% cuando es menor a 21.500 soles, cuando es 5 UIT. Después les voy a explicar por qué hemos puesto este dato. La UIT para este año es 4.300 soles y debemos hallar estos tres pasos para poder hallar nuestra respuesta. Empecemos con el primer paso. La remuneración bruta anual. ¿Cómo se halla la remuneración bruta anual? Estos pasos hemos sacado de la SUNAT. Ojo. Nos dice que debemos multiplicar el número de meses. Nosotros sabemos que es en un año. Estamos sacando en un año. Ojo. Acuérdense siempre de eso. Acá yo estoy haciendo en un año. Si les dicen cuánto recibiría en 6 meses, acá te ponen 6 y lo multiplican por el sueldo que gana ese empleado. Entonces estamos multiplicando el número de meses, que es un año, por 3.800 soles. Más, ¿más qué cosa? Las remuneraciones que reciben en el año. Y los empleados públicos reciben dos remuneraciones. Una en junio de 300 y una en diciembre de 300. Entonces estamos sumando 300 más 300, que serían 600. Multiplicamos y sumamos todo. Nos da 46.200 soles. Entonces decimos que la remuneración bruta anual es 46.200 soles. Después debemos hacer un segundo paso, que es la deducción de 7 UIT. Por eso acá yo les di el dato que una UIT este año vale 4.300 soles. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ahí vamos a hallar la remuneración neta anual. ¿Ok? Simplemente restamos lo que es nuestra remuneración bruta anual, menos 7 por la UIT. ¿Cuánto es la UIT? 4.300. Multiplicamos y ese resultado restamos 46.200 menos este resultado y nos da que la remuneración neta anual es 16.100 soles. Entonces, como les dije anteriormente, para la tasa que ganan la remuneración neta anual igual a 21.500 o menos que 21.500, la tasa es 8%. ¿Ok? 5 UIT sabemos que multiplicamos 5 por 4.300 soles y nos da 21.500. Entonces, quiere decir que todos los empleados públicos que ganen de 21.500 o menos que 21.500 deben ganar, o perdón, deben pagar un impuesto de 8%. Hay otros que ganan hasta 20 UIT, va a ser 14%, otros que ganan hasta 45 UIT, va a ser 18%, otros que ganan hasta 45 UIT, es el 20% y más de 45 UIT sería el 30%. Pero para este caso de este empleado público, vemos que solamente gana 16.600, entonces es menor a 21.500, entonces debe pagar simplemente el 8%. Una vez que hemos hallado este dato, simplemente hallamos el impuesto anual proyectado, que es lo que nos están pidiendo, y simplemente reemplazamos este 8% por una fracción. 8 sobre 100, entonces multiplicamos 16.600 por 8 sobre 100. Sabemos que cuando queremos sacar el porcentaje de algún sueldo, alguna cantidad, sabemos que es una multiplicación. Ya lo hemos visto en las clases anteriores, simplificamos dos ceros y multiplicamos. 161 por 8 nos da que el impuesto anual proyectado que debe pagar este empleado es 1.288 soles. La pregunta es, ¿a cuánto asciende el impuesto anual proyectado que corresponde a abonar? El impuesto anual proyectado que corresponde a abonar es 1.288 soles. Fácil y sencillo. Estos pasos, ojo, los he sacado de la SUNAT. La SUNAT nos dice que debemos seguir estos pasos para poder hallar el impuesto anual proyectado. ¿Ok? Ahora vamos a desarrollar la situación 8. Muy bien, aquí está el reto número 8, o la situación 8. Dice, la empresa Oxígeno obtuvo como renta neta 200.000 soles durante el año 2019. ¿Cuánto de impuesto tendrá que pagar dicha empresa? Yo he buscado en la página de la SUNAT y dice que el impuesto a la renta a partir de 2017 en adelante es 29,5%. ¿Ok? Para hasta el 2014 era 30%, de 2015 al 2016 era el 28% y como les dije a partir de 2017 en adelante es 29,5%. Esto está dentro de la tercera categoría porque es una empresa. Entonces, sabiendo esto, simplemente reemplazamos el impuesto a la renta con nuestra fórmula. Esto que está en porcentaje lo transformamos a fracción como ya hemos visto en anteriores citaciones. 29,5 sobre 100 por 200.000 soles. Simplificamos dos ceros y multiplicamos 29,5 por 2.000. ¿Nos da cuánto? Impuesto a la renta igual a 59.000 soles. Entonces, decimos que la empresa tendrá que pagar 59.000 soles de impuestos en el año 2019. Y así, fácil y sencillo, hemos hallado las ocho situaciones. En el primer video, como les dije, puse la situación 1 a la situación 6 y en este video estamos colocando la situación 7 y la situación 8. Para poder hallar o encontrar los datos de todas las situaciones, he tenido que entrar a la página de la Asunad donde nos dicen cuáles eran los porcentajes para cada impuesto a la renta. Porque eran cinco categorías. La primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. Y cada categoría tenía diferentes porcentajes. Hemos visto porcentajes de 5%. Hemos visto porcentajes de 8%. Y ahora en este caso estamos viendo un porcentaje de 29,5% porque fue el año 2019. Recuerdan que a partir de 2017 se paga este porcentaje. Muy bien amigos, espero que les haya gustado y servido estos videos para que puedan desarrollar sus tareas. Si te gustó, te invito a suscribirte, comentar, activar la campanita. Para que estés atento cada vez que yo subo un video dando solución a los retos y problemas que les dejan en el colegio y en el programa Aprende en Casa. Conmigo será hasta un próximo video. Hasta pronto.